El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. No cabe duda que al ciudadano siempre le toca pagar los platos rotos, y en esta ocasión no será la excepción, porque las comapas se encuentran en quiebra, y la única opción que encuentran las autoridades del gobierno de Tamaulipas es rescatarlas con un ajuste a la tarifa del servicio de agua potable, o bien endurecer las medidas de cobro. Esa es la propuesta que Javier Pinto Covarrubias, director de la Comisión Estatal del Agua, ha hecho a los ayuntamientos, para que las comapas sean autosuficientes en su operatividad. En pocas palabras, apretar el cinturón al usuario. Claro que no fue muy lejos por la respuesta, y los ciudadanos rechazaron la medida, porque no están dispuestos a permitir un incremento más. Por el contrario, lo hicieron corresponsable de las malas administraciones, porque en los municipios de Tamaulipas continúan las fugas de agua potable, drenajes colapsados, la falta del servicio en varias ciudades, incluida la capital de Tamaulipas. Ante este escenario, el tamaulipeco pregunta al funcionario estatal Javier Pinto Covarrubias qué ha hecho para evitar que siga el saqueo, o bien, de qué sirve que regule las comapas y no responde por sus operaciones, por qué no le han dado transparencia al manejo de los recursos, o dónde están las auditorías. No cabe duda que el director de la Comisión Estatal del Agua encendió la mecha de la inconformidad y el hartazgo, al grado que hoy cuestionan el enriquecimiento inexplicable de muchos exgerentes de Comapa que hoy habitan en fraccionamientos exclusivos de Ciudad Victoria y viven como reyes, o bien, casos como el de Gustavo Rivera Rodríguez, quien fue echado por los panistas y acusado de un presunto desvío millonario, y al paso de unos meses fue recontratado por el gobierno del PAN y lo único que logró fue endeudar más a Comapa Victoria y dejarla hasta sin energía eléctrica. Con estos cuestionamientos a Javier Pinto Covarrubias le debe quedar muy en claro que la omisión también es corrupción y complicidad. Está usted informado.